10 de abril del 2014, mi nombre es Jenny Barayobre Colombiei, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Petrolivo y TEL y activista del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Par. Se manifiestan pobladores del Batey, Grua Nueva, municipio Violeta, provincia Ciego de Ávila, contra la entidad de Texas, ya que se han quejado a diferentes organismos para que pongan una pública que quitaron hace ya cuatro meses y no han recibido respuesta. Tal situación ha causado gran descontento popular en los pobladores del Batey antes mencionados y expresan en plena calle que no es posible que no solucionen este problema, que es una necesidad del pueblo. Reportó desde el Batey, Grua Nueva Ciego de Ávila y Jenny Barayobre Colombiei.